Hola que tal Skagits del mundo, el día de hoy comenzó en el Sky Beta el evento de San Valentín que recibe el nombre de Días de Amor, la verdad creo que es porque el evento apenas empezó pero hay muy poca decoración, así que en este vídeo más que mostrar el evento así, les voy a mostrar todos los cosméticos que vendrán, que son bastantes y en su mayoría IAPs muy muy costosas, recordemos que para este evento la oficina estará abierta a todo público y que aparentemente estará llegando justo después de los días de fortuna, así que sin nada más que añadir, ¡comencemos! Como ya mencioné, este evento se desarrollará en hogar y en la oficina, por lo que si nos dirigimos hacia el puente de los días de la fortuna, nos encontraremos con el mismo espíritu pero con otro cosmético, que en esta ocasión será el nuevo cosmético gratuito de este evento, una corona de flores en 20 velas comunes que les mostraré a continuación, además de esta corona de flores regresará el cosmético gratuito de años anteriores que se trata de una máscara con una rosa en la boca, esta estará costando 15 corazones y la podremos conseguir en la oficina, con uno de los espíritus que traían las cosas de el evento de días de fortuna. Ahora comencemos a hablar sobre las IAPs de este evento, que en total son 3, una nueva para este año y dos de años anteriores. Comenzaremos hablando de este columpio, que como ya mencioné, este viene de años anteriores y estará costando 19 dólares con 99 centavos y con su compra incluirá 30 velas de temporada. Además del columpio, junto a las IAPs de años anteriores tenemos este objeto, que dependiendo de cada país se llama de una forma. Yo lo conozco como sube y baja o balancing. Déjame acá abajo en los comentarios cómo lo llaman en tu país. Este estará costando 19 dólares con 99 centavos, de igual forma que el columpio y nuestra siguiente IAP. Y este también estará incluyendo 35 velas de temporada. Y por último hablaremos de la IAP que se incluirá este año. Y se trata de un barco en 19 con 99. Este no incluye ninguna vela de temporada. Obviamente el barco se mueve, pero por obvias razones en este charquito no va a moverse. Estas tres IAPs están pensadas para parejas, es decir, cada una de ellas permitirá que solo dos personas las utilicen y las tres estarán contando con la función de chat. Así que como podemos ver, siendo este un evento simple está muy muy costoso. Llegando a costar en total 59 dólares con 97 centavos, 20 velas comunes y 15 corazones. Quizás sea porque el evento apenas empezó en la beta que por ahora está muy simple. Así que en caso de que haya algún cambio, lo estaré informando en otro video por el canal. También cabe recalcar y recordar que todo, absolutamente todo lo que hay en la beta está sujeto a cambios y nada es definitivo. Así que esto ha sido todo por mi parte. Si el video te ha gustado no olvides dejarme un like y suscribirte. Así que también déjame en los comentarios qué opinas de este evento que estará llegando para el año que viene. Y sin nada más que añadir, yo me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!